¡Suscríbete al canal! Su estrategia, creemos que, respecto a su estrategia política, creemos que casarse con una actriz habla con libertad. Es que, tal vez la que usted escogió, la que usted sabiamente escogió, creemos que no es la actriz adecuada para esta estrategia, para esta brillante estrategia. ¿Qué tienes en contra de Carmen Salinas? Nosotros pensamos que hay otras opciones que le pueden interesar. No juegues con mi corazón, Jaimito. Me han lastimado muchas veces. Dos veces, señor. Dos veces. Que en paz descanse. Pobrecitas. No juegues, Jaimito. No juegues con un corazón herido. No, señor. ¿Cómo cree? Pero estuvimos analizando el tema y le tenemos una muy buena opción. No quiero escucharlo. Solo le ruego que escuches sin compromisos y decida. Suéltame, pues. Hemos estado hablando con la licenciada Beatriz Paredes. ¡Oh! Palabras mayores. No mames. Es como Carmen Salinas, la India María y Chabelo juntos. ¡Ay! Y esos bordados de piñata. ¿Qué le parece la propuesta? ¿Qué quieres que te diga? Digo, si ella está de acuerdo. Claro, no es actriz. Pero está casi de acuerdo. Solo estamos arreglando ciertos detenidos. Jaimito, tú consigue la pared y si yo dejo a Carmencita para las puñetas. Respecto a su presupuesto de educación... Ya, en otro momento. Ahora tengo que ir al baño. ¿A cagar, señor? Probablemente. Lo acompaño, señor. ¿Cómo vas? ¡A cagar, señor! ¡Niño! ¡Niño! ¡Qué larga niño! Monseñor despertó. ¡Despertó, Monseñor! ¡Ay, mi madre! 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 ¡Diez años! Creímos que ya no. Creímos que... Es que diez años completos. ¡Diez años! ¡Quita, quita! ¡Quita! Tengo los huevos totalmente hinchados. ¡Ay, Monseñor! ¿Qué cosas dice? ¡No, señor! ¿Tenemos que ir a la buena nueva? ¡No, señor! ¡Despertó! ¡No, señor! ¡Despertó! ¡No, señor! ¡Te ensayas! ¿Cuál buena nueva? Ahora lo que Dios nuestro señor nos trajo al mundo. ¡A vivir! ¡Sí! ¡Margarita! ¡Acércate! ¡Acércate! ¿Quién es ese muchachito? ¡Es Toño, mi sobrino! ¡Toyito! ¡Mira nada más cómo has crecido! ¡Pero si eras un bebito! ¡Acércate para que el tío Pacholas te dé un abrazito! ¿Para qué? ¡Anda, acércate! ¡Nel, me acuerdo y me quiero! ¡Anda! Chama, no seas tímido. Monseñor te conoce desde que eras un bebito. ¡Sí, lo recuerdo perfectamente! Mientras tú crecías y te hacías guapo y fuerte, yo aquí como una jerra. ¿Qué quiere? Díganos, ¿qué quiere? ¡Tú sabes qué es lo que quiero! ¡Monseñor! ¡Eso no se da lo de él! ¡Otra vez! ¡A ti quien mierdas te está hablando! ¿Por qué me habla esa, eh? ¿Qué se cree? ¡Ese cree! ¡No, señor! La hermana Carmelita estuvo todo este tiempo junto a usted. ¿Qué? 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 Le daba de correr, nunca se separó de usted. ¡Qué pinche asco! Con razón, siempre tenía ganas de vomitar. Bueno, Margarita, vamos a ponernos al corriente, ¿eh? No, señor, es que en estos diez años han cambiado un poquito las cosas. Dile, tienes que decirle, ¿qué? ¡Ay, qué coches! ¡Ya dime, pues! O se lo voy a decir así de golpe. Se murió el papa y luego llegó otro y renunció. Y ahora tenemos un comunista de papa y al papa comunista no le gusta. Suponemos que porque es comunista, no le gusta que los curas se anden picando a los menores de edad. ¿Qué, qué? Así como lo oye. ¿Un papa comunista? ¿Y bien comunista? Sí, ilustrísimo. Y argentino. Y comunista y argentino me llevan la chinga. Así como lo oye. ¿No me están anunciando mentiras? Te lo prometo que es verdad. Si está evapurando el intercambio. ¡Ay, otra vez! ¿Podrías, por favor, cerrar tu apestoso hocico? ¿No te bastaron diez años de tenerme escuchándote? ¡Diez años sin poder moverme mientras decías y decías estos videjes! ¿Entonces sí nos escuchaba? Claro que nos escuchaba. ¿Qué creían? Aunque a veces no. También hablaba con Dios. ¿Hablaba con Dios? Si le dije que es un santo en vida. ¡Dios le había hablado! ¿Y qué le decía Dios? ¿Qué le decía? Media hora te vas a quedar con todo. Así dijo Dios. Y que te valga madre lo que digan los comunistas. No importa que sean papas o lo que sea. ¡No, señor! Un comunista siempre es un comunista. Por muy papa que sea. Toño, yo sé que esto te va a parecer un poco raro. ¿Qué? Toño, Dios dio la orden. Te vas a ir con él. No, yo no voy con ustedes. ¿No? Que me van a mero. No, te van a mero. Sí, no me van a mero. Tres veces. ¿Ya ves? No te van a mero. Lo están diciendo. Ya vas a escuchar que te fará la mero. ¡Dios! Claro que lo voy a dar a ver como chingazo. Ándale, Peña. Vete con él. Ya, no. No quiero volver a la verdad. Es esto. ¿Ya? ¿Ya? El poder y el ejercicio del poder es uno de los temas de los grandes dramaturgos de todos los tiempos. Esquilo y Agamenón, Shakespeare y Macbeth, Albert Camus y Calígula, Rodolfo Sigle y el gesticulador, Sófocles y Creonte, el cuñado de Edipo, cuyo exceso consistió en aplicar la ley humana por encima de la ley divina. Estoy hablando de Antígona, una obra que fue escrita hace 2.500 años y cuya lección seguimos viendo hoy en las calles del mundo. Ismene. ¿Hermana? Ismene. Hermana. Ismene, ¿qué edicto es ese que dicen que acaba de publicar Creonte para la ciudad entera? ¿Has oído tú algo? ¿Sabes de qué se trata? ¿O es que no te das cuenta que a nuestros seres queridos se acercan desgracias propias de enemigos? A mí, ninguna noticia me ha llegado desde que ambas hemos sido privadas de nuestros dos hermanos. Muertos los dos en un solo día por una acción recíproca. Desde que se ha ido el ejército de los argivos en la noche que ha pasado, nada nuevo sé que pueda hacerme más afortunada ni más desgraciada. Bien, lo sabía. Por eso te he traído fuera de las puertas del palacio. Para que solamente tú me oigas. ¿Qué ocurre? Es evidente que estás meditando alguna resolución. ¿No ha considerado Creonte a nuestros hermanos, a uno digno de enterramiento y al otro indigno? A Eteocles, según dicen, por considerarlo merecedor de ser tratado con justicia, lo ha hecho sepultar a fin de que sea honrado por los dioses de allá abajo. En tanto, el cadáver de Polinices, muerto miserablemente, dicen que en un edicto ha hecho publicar que nadie le llore ni le dé sepultura, que le dejen sin lamentos y sin enterramiento, como digno trofeo para las aves rapaces. Dicen que así el buen Creonte nos obliga a ti y a mí. Sí, también a mí. Y que viene para acá para anunciarlo públicamente para quienes no lo sepan. Que el asunto no le considera de poca importancia. Antes bien, que quien haga algo de esto será castigado con muerte por la piración pública de la ciudad. Así están las cosas. Pronto podrás demostrar si eres por naturaleza bien nacida o si, aunque de noble linaje, eres joven. ¿Qué ventaja te voy a sacar yo de esto? Haga lo que hagas y las cosas están así. Piensa si quieres trabajar y colaborar conmigo en esto. ¿En qué arriesgada empresa? ¿Qué estás tramando? Si con esta mano quieres levantar el cadáver de tu hermano. Es que proyectas enterrarlo, siendo algo prohibido para la ciudad. Pero es mi hermano. Y el tuyo, aunque tú no quieras. Y ciertamente no voy a ser cogida por delito de traición. Como que lo ha prohibido Creonte. Él no puede separarme de los míos. Yo, por mi parte, pidiendo a los de abajo que tengan indulgencia, obedeceré porque me siento coaccionada a ello. Pues el obrar por encima de nuestras posibilidades no tiene ningún sentido. Ni te lo puedo ordenar ni aunque quisieras hacerlo. Colaborarías conmigo ya dándome gusto. Haz tú como te parezca. Yo lo enterraré. Hermoso será morir haciéndolo. Yaceré al lado del que amo y me ama tras haber cometido tan piadoso crío. Ya que es mayor el tiempo que debo agradar a los de allá abajo que a los de aquí. Tú, si te parece bien, desdeña los honores a los dioses. Yo no les deshonro, pero me es imposible obrar en contra de los ciudadanos. Tú puedes poner pretextos. Yo me iré a levantar un túmulo a mi hermano muy querido. Como temo por ti, desdichada. No padezcas por mí. Y endereza tu propio destino. Hijo. Te mostrarás irritado contra tu padre cuando escuches el irrevocable decreto en contra de la que será tu esposo y seguirás queriendo como siempre. Haga lo que haga. Padre, tuyo soy. Tú me guías con excelentes consejos que yo seguiré. Ninguna boda es más importante que tu justa dirección. Ese debe ser tu razonamiento interno, posponiendo todo a las resoluciones paternas. Por este motivo, un padre siempre necesita un hijo sumiso en el hogar después de haberlo engendrado. Para vengarse del enemigo con crueldad. Y para honrar al amigo como si fueras el padre mismo. Pero alguien que tiene hijos que no sirven para nada. ¿Qué podrías pensar de él? ¿Que ha dado a luz una fuente de miserias para sí mismo? Un motivo de burlas para el enemigo. Por eso, hijo. Nunca debes echar a perder tu sensatez, menos por una mujer. Por los placeres que ellas motivan. Uno siempre debe estar del lado de quien da las órdenes y nunca dejarse vencer por una mujer. Primero caer ante un hombre si es necesario. Pero nunca mostrarnos inferiores a ellas. Padre, los dioses han hecho de la cordura el mayor de los bienes. De la certeza con la que hablas yo no dudo, ni dudaré jamás. Sin embargo, puede ser que otros piensen lo contrario. A ti no te corresponde saber todo lo que se habla o se dice de ti. Sin embargo, a mí en la sombra. Me toca escuchar cómo la ciudad se lamenta por esa joven, diciendo que va a morir de manera injusta por una causa tan noble. Sí. Por no permitir que su hermano, herido en sangrienta refriega, quedara insepulto, expuesto a carniceros perros. ¿Que no merece acaso noble recompensa? Tal es el rumor, padre, que se difunde. Así que haz caso a este joven, haz ceder tu cólera y consiente en cambiarlo. Señor, es natural que tú aprendas lo que dice el conveniente y tú por tu parte lo hagas también. Razonablemente se ha hablado por ambas partes. Así que, un hombre de mi edad va a aprender de sensatez de un joven de la tuya. En lo que es justo, sí. Y si soy joven, no debes atender tanto a la edad como a los hechos. ¿Te refieres al hecho de honrar a alguien que ha actuado en contra de la ley? Jamás te pediría que tomes consideraciones con los malpados. ¿Y acaso a ella no la queja el mismo mal? El pueblo de Tebas dice que no. ¿Y el pueblo de Tebas va a decirme lo que debo de hacer? ¿Te das cuenta de que estás comportándote como si fueras un joven? Es bajo mi criterio, o bajo el criterio de otro que voy a regir esta ciudad. No existe ciudad que se rija por un hombre solo. ¿No se dice que la ciudad es de quien la gobierna? Tú gobernarías bien. En solitario un país desierto. Vaya. Parece que el jovencito se ha aliado a una mujer. Sí. Si es que tú eres una mujer, pues me estoy interesando por ti. ¿Tienes compleitos a buscar a tu padre? No. Es que no estás entendiendo lo que es justo. ¿Yerro? ¿Por hacer valer mi autoridad? No la haces valer ni la haces respetar. Estás deshonrando la divinidad de los dioses. Definitivamente todo lo que dices en verdad es en favor de aquella. Y de ti, y de mí, y de los dioses. A esa, aún viva, no la vas a desposar. Va a morir. Y en su muerte va a arrastrar a alguien. ¿No haces frente con amenazas, insensato? ¿Qué amenaza es hablar contra razones sin fundamento? Llorando me vas a dar clases de sensatez cuando a ti mismo te hace falta. Si no fueras mi padre diría que no estás en tu sala de juicio. Por favor, no me aburras con tu charla. ¡Tú! ¡Esclavo de mujer! ¿Pretendes decir algo y diciéndolo no escuchar nada? Por favor. Permíteme decirte algo, jovencito. No me vas a intimidar con tus reproches. ¡Traigan a ese odioso ser! Para que aquí, frente a su prometido, al punto muera. No va a morir delante mío. Y tú, tú no volverás a ver mi rostro. Ve a mostrar tu locura con los amigos que te lo consientan. Se ha marchado, Rey. Presuroso a causa de la colera. Un corazón que a esa edad sufre es terrible. Es imposible conocer el alma, los sentimientos y las intenciones de un hombre hasta que se muestre experimentado en cargos y leyes. Hay que gobernar una ciudad entera no obra de acuerdo con las mejores decisiones, sino que cierra la boca por miedo. A ese... A ese lo considero lo peor que puede haber. Para que le tenga mayor estima a un amigo que a su propia patria. Ellos... Ellos no son dignos de nada. Yo nunca me quedaría callado al ver la desgracia acercarse a la población. Nunca preferiría a un amigo que fuera hostil a mi país. Porque solo sobre él... Navegando sobre ese país es la única forma de hacer verdaderos amigos. Esa... Esa es la única norma que elijo para gobernar esta ciudad. Esa que, al final, se va a dejar el camino entre ustedes. Esa es la única su Tú, la que inclina la cabeza hacia el suelo. ¿Confirmas o niegas haberlo hecho? Digo que lo hice. Y no lo niego. ¿Sabías que estaba decretado por un edicto que estaba prohibido hacerlo? ¿Lo sabía? ¿Cómo no iba a saberlo? Era manifiesto. Y aún así, te atreviste a transgredir esos decretos. No fue Esteos quien publicó a estas leyes. Ni tampoco la justicia que habita con los dioses de allá abajo, quien fijó tales leyes a los hombres. No pensé que tus proclamas tuvieran tanto poder como para que un mortal pudiera transgredir las leyes no escritas e inquebrantables de los dioses. Leyes que no son de ayer. Leyes que no son de hoy. Sino leyes de siempre. Y nadie sabe de dónde surgieron. Sabía que iba a morir. ¿Cómo no iba a saberlo? Eso aún sin tu decreto. ¿Que moriría antes de tiempo? Yo le llamo ganancia. Porque ¿quién como yo vive en medio de infortunios? ¿Cómo no va a obtener provecho al morir así? Así que para mí, alcanzar este destino no significa ningún pesar. Al contrario, si hubiera permitido que el que ha nacido de mi madre, este cadáver se quedara en sepulto, entonces sí hubiera sentido pesar. Ahora bien, no me aflijo. Y si te parece que estoy haciendo locuras, puede ser. Puede ser que ante los ojos de un loco me vea culpable de locura. Se muestra la voluntad fiera de la muchacha que tiene su origen en su fiero padre. No sabe ceder ante las desgracias. Sí. Pero, sábete bien que las voluntades más obstinadas son las primeras en caer. Y que el hierro más fuerte, temblado en el fuego, es el primero que verás hacerse en hicos y romperse. No es bueno tener pensamientos orgullosos, sobre todo si eres la esclava de todos los que te rodean. Sé por experiencia que un indómito caballo se vuelve dócil con un ligero freno. Esta sabía desde un principio que estaba transgrediendo una ley. y ahora viene aquí y se muestra altiva ufanándose en ello y burlándose después de haberlo llevado a efecto. En esta situación yo no sería un hombre si permitiera que tu crimen se fuera impugno. Así que no me importaría que fueras hija de mi hermana, que fueras más sangre mía que todos aquellos que están aquí conmigo bajo la protección de Zeus. Ni tú ni tu hermana se librarán de un castigo implacable. ¿Pretendes algo más que darme muerte una vez que me has apresado? No. Yo con esto tengo todo. ¿Qué te hace vacilar en este caso? Porque a mí de tus palabras nada me es grato que nunca lo sea. Del mismo modo que a ti te desagradan las mías. Sin embargo, ¿dónde hubiera podido encontrar más gloriosa fama que depositando el cuerpo de mi hermano en sepultura? ¿Se podría decir que esto complace a todos los presentes? Si el temor no le estuviera paralizada la lengua. De los cadmeos tú eres la única que piensa de esa forma. Estos también lo ven así, pero cierran la boca por ti. ¿Y no te vergüenza pensar distinto a ellos? No considero vergüenzoso honrar a los hermanos. El otro era hermano también. Hermano de la misma madre y del mismo padre. ¿Y cómo es que honras a este con limpio agradecimiento para aquel? ¿No confirmará esto el que ha muerto? Sí, si lo honras igual que a limpio. Pero no era un siervo, sino su hermano el que murió. Que quería asolar esta tierra. El otro la quería defender. Hades, sin embargo, desea leyes iguales. Pero no que el malvado tenga el mismo beneficio que el bueno. ¿Quién sabe si estas leyes son más piadosas allá abajo? El enemigo nunca será amigo ni después de muerto. Mi persona no está hecha para compartir el odio, sino el amor. ¿Bien? ¿Bien? Entonces ve abajo con ellos a amarlos si es que tanto necesitas amar a alguien. Porque mientras yo viva, aquí no va a mandar una mujer. La apertura nunca ha sido una cualidad de los poderosos. Creonte se obstina, Antígona soporta las consecuencias de sus actos. Son los dos polos de la tragedia. Ambos se atienen a lo que las moiras, tejedoras del destino, han dispuesto. Ambos cumplen con la fatalidad. Sírveme un trago. Deberías usarte de no tomar mucho. ¿Podrías engordar? Vete a la mierda. Yo te amo, cariño. Yo también. Mierda, ¿yo también? ¿Yo también? Es que no puedes decir una maldita vez yo te amo. Ya, está bien, está bien. Vamos, dilo. ¿Ok? Yo te quiero mucho. Yo te amo. Muy seco. Ya no puedo mirar la rueda de un bolino sin ponerme nostalgio. Siempre andas como aprejurado. Una persona buena no hace eso. Una persona con la conciencia tranquila no lo hace, Moisés. ¿Y algo? ¿Cómo está el tiempo hoy? Madre, mi capitán. Madre, viento. Ahorquémonos ahora mismo. ¿De una rama? No me digo. Siempre podemos intentarlo. Inténtalo. ¿Después de ti? No, tú primero. ¿Por qué? A veces menos que yo. Exactamente. ¿Y ahora qué hacemos? No hagamos nada. Es lo más prudente. Esperemos a ver qué nos dice. ¿Quién? Godot. Claro. Esperemos hasta estar seguras. Esperemos a ver Gracias por ver el video.